Vamos a becar a un número de jóvenes que desarrollan una formación al más alto nivel, a nivel doctoral, de la Facultad de Ciencia e Ingenierías de UNAPED y del Instituto Nacional de Toulouse. Este programa académico contempla el desarrollo de un propedéutico del idioma francés y asignaturas especializadas durante un primer año y luego un primer año de maestría en la Universidad de UNAPED y un segundo año de maestría en Toulouse y en Europa. Durante todo este periodo los estudiantes recibirán el apoyo y seguimiento de docentes de Toulouse y de UNAPED. Asimismo, tendrán acceso a una red de más de 17 laboratorios y centros de investigación de Toulouse y la oportunidad de realizar pasantías en empresas trenzadas. Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología